El rey Felipe tiene un primo que reniega de la realeza y triunfa lejos de la familia. El joven demuestra que talento le sobra. ¿Qué es el rey Felipe? ¿Qué es el rey Felipe? El modelo sevillano decidió compartir parte de la intimidad de su nuevo hogar en Madrid, donde tiene la firme convicción de que su vida dará un giro inesperado. Actualmente, el primo del rey Felipe se encuentra en una relación estable con Daniela Figo, con quien comparte un noviazgo muy transparente a través de redes. Según lo que se puede observar en los espacios que compartió Beltrán Lozano, su hogar presenta una estructura simple que busca generar un espacio relajado y, sobre todo, cómodo, muy opuesto a los que se ve en las tradiciones que rodean al rey Felipe donde todo está relacionado con la historia no sólo de su familia, sino de un país. No cabe duda que Beltrán Lozano supo absorber toda la información que se le brindaba en cada oportunidad que viajaba por trabajo, y con ello podemos decir que tanto la moda como la decoración de un hogar van en la misma línea, ya que el primo del rey Felipe y su novia dejaron volcado todo lo vivido en su nido de amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.